A continuación presentamos el grupo de adultos de la Escuela de Formación Musical del municipio de Paz. En este caso, en formato llanero, con la bandola como instrumento melódico, el cuatro como instrumento armónico, lo mismo que el bajo y las maracas como percusión. Vamos a hacer algunos instrumentales del folclor de la música llanera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!